Y de acuerdo a las autoridades de salud, desde hace varios años, Panamá está libre de sarampión. Sin embargo, en muchos países de Europa se ha dejado de aplicar la vacuna, siendo Panamá un país de tránsito. El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social han iniciado una campaña de vacunación contra el sarampión y de esta forma evitar una epidemia en el país. Cada tres a cinco años se hacen estas campañas para tratar de encontrar ese número de susceptibles y los más susceptibles al sarampión son los niños. Entonces se preconiza vacunar este número de niños para poder alcanzar un número de protección que nos dé protección. Sí, es vacunar más o menos 296.000 niños, que es el número que se ha estimado que necesitamos para proteger a este grupo poblacional. ¡Gracias!